Bueno, en el primer episodio os hablaba de... y voy a seguir hablando de publicidad. Hablaba de Embutido Rodríguez, una empresa grande de aquí, y un incidente que tuvo con ella. Y hoy voy a hablar de Legumbres Luengo, que seguro que la habéis visto anunciada en todas las televisiones, porque ya la he visto yo, pero nunca ha tenido la cortesía de anunciarse en mi periódico. Y yo... no es porque no me conozcan, o sea, me conocen. Me conocen, de hecho, estaban suscritos, alguien de la empresa estaba suscrito. Y creo que se enfadaron conmigo por una o dos cartas del director que se publicaron en este periódico. Una era de una señora de Bilbao que compró en un hipermercado, hipereroski, creo que se llamaba, en el Max Center o no sé qué, alubias, creyendo que eran de la bañeza, porque eran de la empresa esta, Legumbres Luengo, y publicó una carta en mi periódico diciendo que, no sé si eran... Sí, estaban envasadas aquí, pero venían de Argentina o de México, y, bueno, ella quería alubias de la bañeza y les sentó mal. Bueno, pues, publicar estas cartas al director, como alguna otra vez que he publicado cartas al director, pues yo creo que es lo que llevó a esta empresa que no se haya anunciado nunca en este periódico, porque, de hecho, se dieron de baja la suscripción, pero no sé, yo me imagino que la gente tendrá derecho a opinar, y tampoco yo no le vi nada malo a aquella carta. He tenido cartas peores que me han metido más ciscos y yo os lo contaré en otro episodio, pero bueno, decir que ella quería comprar unas alubias de aquí, nacionales. Entonces, de hecho, en la zona esta de la bañeza, me acuerdo yo que yo tengo unos primos en Quintana del Marco que sembraban alubias, y antes, y de hecho, estoy seguro que en muchas pequeñas tiendas hay alubias de la comarca de la bañeza, porque la ciudad no tiene, aunque tenemos el AIGP de Indicación Jogaláfrica Protegida, pues no, la ciudad no tiene terreno, pero en Las Vegas, en los pueblos de los alrededores, entonces, sembraban antes muchas alubias. Y, hombre, si vas a una tienda pequeñita, en saco, al granel, puede que compres alubias de aquí. Y, pues, las empresas grandes envasadoras, pues envasan de varios sitios, y me imagino que luego también envasara alubias de la bañeza. Me parece que a mí me dieron una vez un saco, no sé si con esto de la feria de la alubia que hacen en septiembre al ayuntamiento, mandar una muestra, un saquito de tela muy bonito, pero, bueno, me imagino que aquella señora querría, era mayor, igual, pues ya ilusionada, pensó que compraba un producto nacional y luego se decepcionó porque era o de México, o de Argentina, o de otro país, no me acuerdo de qué país era. Y, bueno, que cada uno compre lo que quiera, donde quiera, y tendrá derecho. Igual le entendió mal o no vio bien la etiqueta porque era mayor, yo qué sé. Y luego cuando lo vio ya en casa, pues se llevó el chasco. Y, bueno, por publicar una carta, me imagino que es esto, a mí no me han mandado ninguna otra razón. Yo me... fue esto, estaba suscrito y de repente se dejaron de suscribir y no se han anunciado en la puñetera de vida, o sea. Pero, bueno, si tengo que seguir dando voz a los ciudadanos, a costa de perder publicidad, como ya os contaré con lo del Hotel Bedunia, yo estoy aquí para dar voz a los ciudadanos. Que me venda por cuatro duros o por cuatro mil millones, me da igual. Sería venderme. Y la integridad de una persona como periodista, pues, es la integridad. Y mi integridad vale dinero. Y si a alguien no le gusta que la gente opine, yo no voy a censurar la libertad ni el derecho de opinión de nadie. Y he publicado cartas al director de todo el mundo. Hombre, cuando me vienen tres o cuatro réplicas y respuesta... Carta y respuesta. Había un señor que me quería mandar otra réplica contra réplica porque le había respondido al que había criticado por lo de la autovía de Sanabre. Que él, este señor, no sé, de un pueblo de Noarejas o por ahí, estaba en contra de la autovía y el presidente de la asociación para autovía le contestó que la autovía venía bien. Y quería entrar en conflicto y luego se ha enfadado conmigo porque no le publicé la contrarréplica. Y dije, vamos a ver, una cosa es que coja tu opinión. Y encima publiqué la respuesta, pero ya no vamos a hacer aquí un ring de boseo para que os deis... Cada uno publicó lo que piensa y ya está. Y bastante, ¿eh? Yo creo que he sido el medio de comunicación de la bañeza hoy que más libertades ha dado y ha recogido opiniones de todo el mundo. O sea, hemos respetado el derecho de opinión, la libertad de opinión de los ciudadanos. La bañeza, y si por eso somos malos, pues lo seremos. ¿Qué le vamos a hacer? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.